Solo aquí Con tu recuerdo nada más Con huellas en el corazón Que ya jamás se borrarán Solo aquí Analizando si tal vez Fue bueno o malo amarte así A lo loco como te amé Y aunque quiero renegar a ti Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor Fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tu le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Cuanto te amo Música Música Aunque quiero renegar de ti Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor Fue lo mejor que me pasó Música Fuiste lo mejor que me pasó Tu le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Mi bella princesa Cuanto te amo Música 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 Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Música Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Música Que yo todo te daré Música Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Te quiero tanto que Amor Amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que pena que me da Perder de amor Perder de amor Si Si un día te enamoras De otro amor No quiero ni pensando más Yo sé Perder de amor Perdona por sentir Seros así Seros así Amor Amor Música Me parece hasta mentira El sentirme El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras con tu cuerpo, con tu pelo hasta verte otra vez Amor, amor, dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perderte amor, sí Dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Oh, 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 oh Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Y si estoy dormido déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpa mi vida Me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada en mi vida Tómame o déjame Tómame o déjame Y contigo contigo a mi rival Y si es mejor que yo Entonces sí podré llorar Me admiras Me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Te sientes cada día más pequeña Y esquivas tu mirada Y esquivas tu mirada de mi vida Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Y si es mejor que yo Entonces sí podré llorar Tómame o déjame Lobo de mi rival Y la beso conmigo O déjame Lobo de mi rival Te sientes cada día más pequeña Tómame o déjame Lobo de mi rival Y si tú lo has Está venciendo la tristeza, no puedo más vivir sin verte Mi vida se apagó al marchar de amor, la pena es cada vez más fuerte El tiempo pasa y me hago viejo, y tan solo vivo extrañándote Y soñando en el momento, que tus ojos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve, vuelve a mí, por favor Vida te lo suplico, hazlo por nuestro amor Vuelve, vuelve, vuelve a mí, por favor Que no soporto esta soledad, vida mía vuelve ya El tiempo pasa y me hago viejo Y tan solo vivo extrañándote Y soñando en el momento, que tus ojos vuelvan a mirarme Vuelve, vuelve, vuelve a mí, por favor Vida te lo suplico, hazlo por nuestro amor Vuelve, 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 vuelve a mí, por favor Vuelve, vuelve, vuelve Vida mía vuelve ya Vuelve, 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 vuelve a mí, por favor Vida te lo suplico, hazlo por nuestro amor Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Porque me gustas de a montón Por eso digo en mi canción Cuánto te quiero Tienes el ángel de atraer Por eso ya me hiciste ser Tu prisionero Tú te mereces lo mejor Y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva Por ese modo de mirar Y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser Mi consentida Es que tú te mereces Es que tú te mereces Amor en cantidades Yo siempre te he querido Y siempre te amaré Es que tú te mereces Es que tú te mereces Amor en cantidades Me enamoró tu boca Desde que te besé Desde que te besé Tú te mereces Tú te mereces Y lo mejor te voy a dar Y lo mejor te voy a dar Amor en cantidades Amor en cantidades Desde que te besé Me enamoró tu boca Desde que te besé Amor en cantidades 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 Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Yo siempre le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande en mí vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal No hay nada en el mundo igual 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 ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, solo tú ¿Quién me lloraría si yo me fuera? Tú, solo tú ¿Quién hace que perdure nuestro envidio? Tú, solo tú ¿Quién hace del amor un paraíso? Tú, solo tú ¿Quién me entrega su cariño? Tú, solo tú ¿Quién hace tan feliz en cada entrega? Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, solo tú ¿Quién me lloraría si yo me fuera? Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, solo tú Música 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 Nunca había perdido en el amor Música Hoy soy perdedor Estoy llorando Y con mi amor Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Música Música Nunca había perdido en el amor Música Siempre había perdido en el amor Soy perdedor Soy perdedor Estoy llorando Estoy llorando Mi valor y mis amarguras Duele mucho, duele tanto Pero lo que más me duele en el corazón Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele mucho, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Música 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 Si supieras comprender lo que yo siento Entenderías que para mí no es un juego Esto es algo que he formado aquí muy dentro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú que estabas en mi vida desde antes Te soñaba como soñar un ángel Mi ilusión y anhelo eres tú Ahora dime Ahora dime Cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Tú eres para mí todo Yo soy para ti nada Ahora dime Ahora dime Cómo olvidarte Yo no tuve que buscarte Yo no tuve que buscarte No tuve que buscarte tan siquiera No tuve que buscarte tan siquiera En el fondo de mi alma Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú no eres para mí todo Yo soy para ti nada Ahora dime Ahora dime Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Ya ves que no he dejado de ser El mismo tonto El mismo tonto El mismo tonto que se enamoró de ti Porque hoy que has vuelto otra vez Se me olvidó lo que tu adiós me hizo sufrir Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedo en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré Ya ves Conmigo nada cambió Te sigo dando el mismo amor El rencor que un día te di Si te maldije Te decía un mal No era yo Era mi corazón a punto de morir Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedo en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedo en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré 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 Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Tú llegaste a mí En el justo momento que empezaba a morir De soledad, de soledad Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Cuando llegaste a mí Oh mi fiel compañera En ti ser la primera Que me ayuda a ser feliz A ser feliz Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Porque ya lo he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Porque ya lo he encontrado en ti Porque ya lo he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Te daré el corazón Perdona Es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Tal vez debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Perdona la ocasión Así lo decidí Y de nuevo estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano la tomé Su mano la tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Y no estaría Ausentándose de ti Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar Alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que amor Es que amor Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano la tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Lo de la isla Es que cara Piensa ちょっと Tan P Karina Pablo Chica Lleva Satie P Chica Chica Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente, me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubiera tan feliz Si no es lo que quería Si no te hubieras ido Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Todo me gusta De ti Permíteme tan solo unas palabras Te juro que no pude más callarlas Yo sé que tú también ya me has notado Seguirte cuando a pie vas al mandado O en auto cuando vas lejos de casa Te quiero confesar mi enamorado Tu forma de vestir me ha cautivado Si tengo que morir por adorarte No importa más que sea después de amarte ¿Qué importa que después me lleve el diablo? Quiero de pieza a cabeza llenarte de besos Y luego cubrir Tu cuerpo con mis deseos Y luego en tus brazos un poco dormir Para intentarlo de nuevo Para encender ese fuego Que si me permites Te vuelvo a extinguir Te quiero confesar Me he enamorado Tu forma de vestir me ha cautivado Te quiero confesar Si tengo que morir por adorarte No importa más que sea después de amarte ¿Qué importa que después me lleve el diablo? Quiero de pieza a cabeza Quiero de pieza a cabeza llenarte de besos Y luego cubrir Tu cuerpo con mis deseos Y luego en tus brazos un poco dormir Para intentarlo de nuevo Para encender ese fuego Para encender ese fuego Que si me permites Te vuelvo a extinguir Cada vez que me besas Cada vez que me besas Yo me olvido de todo Y al instante se aleja De mi lado el dolor Cada vez que me besas No me siento tan solo Y a esta oscura tristeza Las salpicas del sol Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y este dolor Tus labios son mi protección Y antídoto de amor Y antídoto de amor Cada vez que me besas Se le cambia la cara A esta vieja tristeza Y me pongo a soñar Y me pongo a soñar Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y este dolor Tus labios son mi protección Mi antídoto de amor Cada vez que me besas Cada vez que me besas Se van de mi Cada vez que me besas La tristeza, la pena y este dolor Tus labios son mi protección Mi antídoto de amor Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y este dolor Tus labios son mi protección Mi antídoto de amor Tus labios son mi protección Mi antídoto de amor Tus labios son mi protección Mi antídoto de amor Tus labios son mi protección Tus labios son mi protección Tus labios son mares Tus labios son mi protección Pestad la gymnastics No puedo estar sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Todo el aire que respiro Me asfixia, me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me da la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Son muy tristes Estén mis desveros Y me quebro la mente Pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo Aunque ofenda el creador Si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me da la espalda Necesito estar contigo Necesito estar contigo Solo tengo recuerdos De un pasado feliz Solo tengo añoranzas En mi mente de ti Vuelve aquí Vuelve aquí He vivido los años Algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos Y volver a reír En mi vida En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha Con tu marcha te llevaste Mi corazón Han pasado dos años Por fin te encontré La sonrisa en mis labios Salió a flor de piel Soy de ti He escuchado en la radio Que te has casado otra vez Solo quiero decirte Que yo siempre te querré En mi vida En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión Siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste Mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas 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 Con tu marcha te llevaste Mi corazón Mi corazón Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, ¿por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supieran que me quieres Solo eso bastaría Para pedir que me ames Todo, todo, vida mía Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Pero prefiero callar Sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar Ay, ¿por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supieran Que me quieres Solo eso bastaría Para pedir que me ames Todo, todo, vida mía Todo, todo, vida mía Gracias.